Hola a todos, soy DeepStrike, estamos en Majotor y vamos a darle cañita, vamos 12-3, así que vamos a intentar que siga así, ¿vale? Que el 3 se mantenga y que el 12 aumente. Voy a hacer el vídeo un pelín más largo, simplemente pues porque al final los que vamos a ver el vídeo, lo vamos a ver, dure 10 minutos o dure 20, entonces vamos a hacer un videíto de 20 minutitos a ver qué tal. Fátima estaba camino de convertirse en una estrella de rock. Tras años de duro trabajo y perseverancia, había conseguido una base de fans creciente. Justo cuando todo parecía ir bien por una vez, una tragedia anunció su llegada. Increíble, ¿eh? Su pelo estaba volviendo, se estaba volviendo fino y débil, uy, alopecia, y estaba empezando a caerse. Ella sabía que su imagen era la mayor parte de su atractivo, solo con su música no llegaría a ninguna parte. Amén, ¿eh? Necesitaba su melena para triunfar. Ojalá su pelo fuese más fuerte, pero es una chica, ha dicho, ¿no? Y tiene barba, ¿no? Bueno, yo no juzgo a nadie, claro. Entonces una bruja con una bella melena apareció en el espejo. La bruja le ofreció un trato a Fátima y ella lo aceptó. A tope. ¿En cuál de estas películas aparece Scarlett Johansson? Atrápame si puedes, Cisne Negro... No tengo ni puta idea, la verdad. Lost in Translation, tal vez. No tengo ni puta idea. Atrápame si puedes. ¡No! Joder, tenía que haberle dado a la que... Tengo que seguir a mi corazón más veces. ¿En qué videojuego de la serie Broken Sword es una piedra maya central el argumento? Pues no tengo ni puta idea. La leyenda de los templarios, el sueño del dragón, la maldición de la serpiente... Esta. La fuerza del mal. Ni puta idea. Hombre, piedra maya. ¿Por qué le pone Víctor un anillo en el dedo al cadáver de una novia en la película Novia Cadáver? Joder, no me acuerdo. Confunde su mano con una raíz. ¿Cree que eso la resucitará? ¿Quiere esconder el anillo? ¿Cree que su novia...? ¿Era que quería esconder el anillo? Confunde su mano con una raíz. ¿Y por qué pone un anillo? Joder, macho. Voy a hacer un top de cero. ¿Qué color representa la categoría de Historia en la edición clásica del juego de Pursuit? Creo que es el marrón Historia, ¿eh? Joder, tío. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se llama la luna en la que se desarrolla la película Avatar? Ni puta idea, tío. Polifemus. ¡Pando! Vaya pleno de errores, ¿eh? ¿Cuál de estos países europeos está más al este? Vale, esto es fácil. No, no es fácil. Europeos. A ver, Polonia, a la derecha de Polonia está Rusia. Entonces, más a... Es decir, Rusia es Asia, entonces Polonia. Azerbaiyán. Yo qué sé, tío, la vida. Por favor, me tengo que centrar, ¿vale? ¿Cuál de estos no es uno de los protagonistas de la serie de animación La Banda del Patio? Vince, TJ, Ashley... Creo que Vince... Creo que Georgina no es. Vale, La Banda del Patio. Ninguno de vosotros ha visto La Banda del Patio. ¿Cómo se llama la saga Resident Evil en Japón? Pues es Resident Evil. ¿No? Algo así. Specs of Mother... Supongo que es Biohazard. No tengo ni idea. Biohazard. Biohazard. Increíble. ¿Qué le ocurre al protagonista en la película Old Boy? Se ha acusado de asesinato, pierdo su... ¿Es su estado? ¡Ay, no me acuerdo, tío! No me acuerdo. No me acuerdo. Sé que al final... ¿Ese? Es secuestrado. No me acordaba, tío. No me acuerdo. ¿Nos apuestamos dinero a que consigo victoria? Victoria, por favor... ¡Victoria! 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 ¡Victoria, papá! Increíble. Es que... A ver, os voy a decir algo. La se fallaba posta, ¿vale? No necesitaba... No lo necesitaba, ¿vale? Ya está. A ver, hace mucho que vio Old Boy, ¿vale? A lo mejor la vi hace 10 años. A la mañana siguiente, Fátima ya podía sentirlo. Su pelo estaba denso y fuerte y la llenó de energía. Sus próximos conciertos fueron un éxito absoluto. La gente la adoraba. Ahora nada podría interponerse en su camino hacia convertirse en una superestrella. Increíble. Me encanta que los planes salgan bien. Eh... Seguimos con Fátima a tope, ¿eh? Se ha emborrachado, que flipa, Fátima. Míralo. Fátima había alcanzado la cima, se había vuelto rica y famosa, y se había retirado antes de desgastarse. Pero con el éxito vino una vida de excesos, lo sé. Una vida que la ha arruinado. Intentó superarlo y arreglar su vida, pero acabó volviendo a caer. Su marido se divorció de ella y se fue, llevándose a su hija. Entonces es una chica con barba, ¿no? Es eso, ¿no? Necesitaba cambiar y reconstruir su vida. Necesitaba ayuda. Hilaria se la ofreció. Increíble. ¿En qué país se desarrolló el videojuego Mayotori? Pues entiendo que en España, ¿no? Porque Mayotori es este juego y es español, vamos. ¿En cuál de estas películas hay un personaje llamado Ramona Flowers? ¡Oh! ¿Quién era? Creo que era este, ¿no? Increíble. Ramona Flowers. Increíble. ¿De qué color era Pac-Man en su juego arcade original? Pues no sé, tío. Supongo que blanco, ¿no? No sería amarillo. A ver, le voy a dar a... ¿Qué color era, tío? En su juego arcade, pues si era en blanco y negro, supongo blanco. ¡Amaril! ¡Me cago en Dios! Sí, es amarillo siempre, tío. ¿Cómo se ha apellido el protagonista de la película Rocky? Balboa. A tope. ¿Dónde apareció por primera vez el personaje Scott Pilgrim? No tengo ni puta idea, supongo que era un cómic. A tope. ¿En cuál de estos videojuegos aparecen los esqueletos Sans y Papyrus? Undertale. ¿Qué personaje es un alien en el anime Suzumiya Haruhi no Yutsu? ¿Qué personaje es un alien? Pues Yuki. Increíble. No tengo ni puta idea del anime. Y no sé quién es Yuki, pero increíble. ¿Cuántas estrellas hay en el sistema solar? Hombre, en el sistema solar, demasiadas para... El sol, ¿no? El sol y ya está, ¿no? Joder, tío, yo qué sé. Pero no sabía que las estrellas estaban más lejas, más lejas, más lejos. Ya que sé, tío. Que sí, una, ya está. ¿Qué estudio hizo el anime Neon Genesis Evangelion? No creo que sea Kyoto Animation, pero le voy a dar igualmente. Porque era la única que conocía. Por favor, que salga bien. Solo he fallado tres, ¿vale? Sigue, 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 y siguió. Increíble. Vamos a hacer un pleno aquí, ¿eh? Vamos a hacer the fucking pleno. El gusto de Fátima por las fiestas y el exceso desapareció de repente. Lo dejó todo atrás y empezó a reconstruir su vida. Un par de meses después, consigue volver con su marido y su hija. Fátima y su familia volvieron felices juntos. Vivieron, no volvieron, vivieron. Del verbo vivir. No del verbo volver. Vale, ¿qué más tengo aquí? Mariano, ¿eh? Va, reparámonos con Mariano, que tiene buena rima. Mariano era un chico grande y fuerte, como yo, pero no demasiado listo, como yo. Estaba esta chica que le gustaba, pero ella siempre estaba leyendo libros en la biblioteca. Mariano no sabía cómo acercársele. Deseaba que se metiese en una situación peligrosa para que así, él pudiese salvarla y enseñarle su fuerza. Eso le impresionaría y le daría una excusa para hablar con ella. Tal vez incluso ofrecerle acompañarla a su casa para protegerla en vez de seguirla en secreto. Yo puedo ponerla en una situación peligrosa, dijo una bruja apareciendo de la nada. Oye, chica, necesito que me hagas un favor enorme. Oh, esto es raro, dijo la Ariad. Ahora mismo estoy con otra persona, espera un minuto y cumpliré tu deseo. Ah, que hay aquí un crossover, ¿no? ¿Dónde estábamos? Oh, sí, algo peligroso, hagamos un trato. ¿Qué es una TARDIS? Un arma en el videojuego Gears of War, una nave espacial en las películas de Star Wars, un tipo de robot en la serie de animación Futurama, una máquina del tiempo en la serie... No tengo ni puta idea. ¿Supongo que esto? Pues no. No he visto Star Wars, no he visto Doctor Who, no he jugado al Gears of War. A ver, he jugado, pero hace mil. ¿Cuál de estas expresiones murmulla habitualmente a Yu en el anime canon? No sé qué anime es. Pero supongo que es Nishishi, Arara, Ugu, Arara. Ugu, era Ugu, tío, era Ugu, siempre. La respuesta a todo es Ugu. ¿Cuál de estas no es una raza o especie en el videojuego World of Warcraft? Pues el coquiris era, ¿no? Que es de Zelda. ¿En qué está basada la serie de televisión Westworld? ¿En la película, en la novela, sueñan los androides con ovejas eléctricas, en la serie de cómic Mundo Fantasman? Supongo que la película, es que yo diría una novela, pero fue a dar la novela. Pues es una película, tío. A ver, era estúpida, ¿no? Pero bueno. ¿Qué nombre le da Cenicienta al ratón gordo que rescata en la película de Disney? Pues creo que era Gustavo, ¿puede ser? Increíble. Madre mía, estoy fallando un montón, ¿eh? ¿Qué animal adopta Mabel en la serie de animación Gravity Falls? No sé, tío. ¿Un cerdo por los jajas? Un cerdo. Un cerdo. ¿Quién es el hermano de Thor en la película de Marvel Thor? Pues nuestro amigo Loki, ¿no? Que en verdad no es su hermano, ¿no? En la mitología nórdica, pero bueno. ¿De qué tiene forma la espada de la protagonista en el anime Kill la Kill, de Tijera? Voy full, ¿eh? ¿Qué océano rodea a Sri Lanka? ¿Qué océano? A ver, Sri Lanka parece rollo de la India, entonces el Índico. Increíble. ¿Cómo deduzco, eh? No, por favor, no me la líes, por favor. No, no, no. Perfecto. A tope. Felicidades, dijo el Ariad, y luego se fue a hablar con aquella otra chica. Mariano continuó siguiendo a la chica de su casa. De pronto, la chica empezó a cruzar la calle sin darse cuenta de que un montón de ciclistas iban hacia ellas. ¡Era su oportunidad! Mariano saltó a la calle y usó su cuerpo para protegerla. Fue terriblemente doloroso, pero lo soportó. ¿Estás bien? Le preguntó entonces. La chica estaba tan impresionada que se quedó sin palabras. A tope. Vale. Vamos a seguir con Mariano, en verdad. Vamos a marianear un poco. Mariano conectó con su novia en más sentidos de lo que había imaginado. Guiño, guiño. Pero el anime no era uno de ellos. Oh, que es otaku. A su novia le encantaba ver anime sobre chicas monas viviendo vidas carentes de interés. Y él no podía entenderlo. Slice of all life, ¿no? Esas series eran tan aburridas. No había argumento. Nunca pasaba nada relevante. No podía entender su encanto. Yo entiendo a Mariano. Déjala, no merece la pena, sugirió el Ariad. Pero él no podía hacer eso. Así que en su lugar hicieron un... A ver. Que lo máximo que no te gusta de tu novia es que le gusta ver slice of life. Es decir, anime aburrido, entre comillas. Pues yo que sé. Ojalá, ¿no? Ojalá todo fuese eso todo en la vida. ¿Cuál de estas películas cuenta la historia de una madre, su hija y su hijo? El viaje de Chihiro, ¿no? Mi vecino Totoro, hoy no me acuerdo de esta. Perfect Blue, Wolf Children. No tengo ni idea. Voy a darle a mi vecino Totoro porque... Mira, iba a darle a Wolf Children. Pero he dicho, mira, como no me acuerdo de Totoro, va a tener que ser Totoro porque es un puto otaku de mierda. Este tío, entonces. ¿En qué videoconsola salió por primera vez el videojuego Final Fantasy Crystal Chronicles? Esta me la sé yo, pero vamos, increíble. Me la sé. Porque me lo compré, de hecho. ¿En cuál de estas películas hay un personaje llamado Jack Dawson? Pues aquí no creo. Aquí me suena. Jack. Jack puede ser el protagonista de Titanic o puede ser esto. Voy a darle a Titanic. Jack era el protagonista de Titanic, ¿no? Leonardo DiCaprio. ¿Dónde viven originalmente los protagonistas del anime Tengen, Topa, Gurren, Laga? Bajo el agua, en una isla, en unas nubes, bajo tierra. Bajo el agua, increíble. ¿Cómo se llama la diosa de la victoria en la mitología griega? Aquí me has pillado, pero entiendo que es Adidas, ¿no? Nike. ¿La diosa de la victoria en la vida? ¿Cómo se llama el muñeco de nieve viviente en la película de Disney? Ah, este se llama Olaf, ¿no? Olaf. ¿Qué piezas de ajedrez se sitúan en las esquinas del tablero al inicio del juego? No me vais a ganar ahí. ¿Qué instrumento toca Ritsu en el anime Kaon? Ritsu, pues tiene que ser o el bajo o la batería, no puede ser otra cosa. Vamos a darle a la batería. Increíble. No he visto ese anime. ¿Qué son Valtier y Fran en el videojuego Final Fantasy XII? Piratas. También la sé, ¿vale? He jugado bastante al XII. A ver, por favor. Solo hay dos, ¿vale? Y están muy lejos la una de la otra. No, no. ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Oh, te amo! ¡Te amo, Mayotori! ¡Te amo! Felicidades, dijo Lariat. Y luego desapareció. Increíble. Esa tarde, Mariano fue a casa de su novia a ver anime. Estaba un poco deprimido, pero ver a esas chicas tan monas le levantó el ánimo. No podía pensar en cosas deprimentes. ¿Eran tan monas? Oh, ahora sí entendía por qué a su novia le gustaba. Porque eran monas. Mariano Relationship Problems. Vale. Anime was a mistake. Increíble. Vale. Gulli, Bárbara... Vamos con Gulli, ¿eh? A tope con Gulli. Gulli era un fracasado sin futuro. Dejó los estudios tras el instituto y no había hecho nada productivo desde entonces. Era vago y se pasaba el día jugando a videojuegos. Era cuestión de tiempo que se hubiese forzado a trabajar en un empleo descorazonador y mal pagado. Pero, ¿y si hiciese su modo de vida rentable? Estaba en la era de internet y sabía bastante de videojuegos. ¡Youtuber! Si consiguiese crear un canal de videos popular, podría ganarse la vida. Decidido. Gulli se grabó jugando, editó el video y lo subió a internet. Estaba centrado en el contador de visitas, deseando que subiese con tanta fuerza que apareció una bruja en la pantalla. ¿Y la Arial le ofreció el mejor trato de su vida? Increíble. Ojalá me lo ofreciera a mí. ¿En qué año...? Mira, si acierto esta, si esta sale positiva, si no esta pregunta, si no esta ronda, seré un youtuber de éxito. Si no, fracasaré. ¿En qué año se estrenó en cines la película La Guerra de las Galaxias? Pues no tengo ni puta idea, pero supongo que en el 87 o así, ¿no? 82 o 87. 82. 77. Más antiguo todavía. ¿Cuántos jugadores tiene un equipo de béisbol en el campo cuando estás defendiendo? Pues serán, cuando estás defendiendo, pues un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Yo diría que siete, pero seguramente sean más, pero igualmente voy a darle siete. ¡Nueve! ¡Me cago en Dios! ¿De qué trabaja Manny en el videojuego Green Fandango? Ni puta idea, tío. Político, detective, guardia de seguridad, agente de viajes. Madre mía, mi futuro como youtuber, ¿eh? ¿Por qué quiere vengarse a Hap en el libro Moby Dick? Por su padre, por su pierna, por su barco, por su pierna. Que se la comió. ¿Cuál de estas películas de Dino... No, no se la comió, se quedó enganchado, ¿no? Y tuvo que amputar... No me acuerdo. ¿Cuál de estas películas de Dino y se estrenó antes en cine? Hércules, Jorobán o Tedam, Mulán o Tarzán. Ah, Mulán fue de las últimas. El Jorobado fue... ¿Creo que el Jorobado? Jorobado. ¿Cuál de los siguientes videojuegos no fue dirigido por Tim Shaffer? ¿Me dices quién es Tim Shaffer? ¿Cuál no fue? Pues Brutal Legend. Ay, me cago en Dios. Maniac Mansion. Como el hermano de Marilyn. ¿Cómo se llama el superperro de Superman? Man, Sinbad, Yorel, Kripto, Super... No, tengo ni puta idea. El superperro, pues Yorel. Kripto. Me cago en su puta madre. He perdido... Vamos. ¿Qué es un Arwing? Ni puta idea, tío. Pokémon no es, ¿no? ¿Arwing? No. ¿El enemigo de la serie de videojuegos de Super Mario? No creo. ¿Una nave espacial en la serie de videojuegos Star Fox? ¿Puede ser? Bueno, en la serie de videojuegos Final Fantasy. Tiene que ser este, ¿no? Tiene que ser este. A tope. ¿Qué les ocurre a los protagonistas al principio en el anime No Game No Live? Ay, son transportados a otro mundo. Piden todo su dinero en una apuesta. Cortan su relación romántica. Se cancelan del videojuegos. Ay. Ay. Supongo que es esta, ¿no? Fuf. 40%. Mi futuro en YouTube. Qué mal lo veo. Párate ahí, párate ahí, párate ahí. Vuelve, vuelve, vuelve. No vuelve, tío. Mi futuro en YouTube. Nuestro futuro en YouTube. El tuyo y el mío. Cuando Wooly miró el video al contador subió y tenía solo dos visitas. Y eran suyas, ¿no? Al día siguiente estaba en cinco y ya no volvía a subir. Ay. El futuro de Wooly era completamente negro. Igual que el mío. Ay. Estoy deprimido ya. Bueno, vamos a dejar por aquí. Oh, luego Nicola también. Y Wooly. Hostia, Wooly trabajando aquí. Podemos solucionar a la vida. Y lo haremos. Así nada más. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo.